hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo instalar descargar e instalar aplicaciones en tu celular samsung galaxy a 13 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer chicos será ingresar aquí en la play story vale vamos a ingresar aquí si al momento que ingreséis a la play story déjame ver un momento aquí vale yo estaba sin conexión a internet vale ya me conectado al momento que ingresáis a la play story si no sale más o menos de esta manera para vosotros y os sale la opción de iniciar sesión significa que tú todavía no tienes una cuenta google vale entonces le darás clic e iniciar sesión te pedirá que iniciar sesión con tu cuenta pongas tu correo pero más abajo en la parte izquierda si no me equivoco te saldrá la opción de crearte una cuenta hay muchos tutoriales en youtube de cómo crearte una cuenta google vale entonces bueno puedes mirarlos por ahí vale cuando tengas tu cuenta google y inicie sesión vas a venir aquí en el buscador por ejemplo vamos a buscar yo que sea alguna aplicación como por ejemplo por ejemplo whatsapp vale escribes ahí el nombre de la aplicación que quieres descargar aquí le daremos instalar ok a veces quizás te pida la contraseña de tu cuenta vale a veces no como por ejemplo ya se me descargó whatsapp podría buscar instagram facebook todas las aplicaciones que tú quieras y darle y le das clic e instalar vale pues nada chicos es así de sencillo sólo necesitáis una cuenta y aquí buscáis la aplicación que queráis descargar vale un saludo a todos chao chao y nos vemos en el próximo vídeo tutorial